Ya que empiece a llegar un juego. Veamos, a ver, sí, suerte. Un, dos, tres y cuatro, claudería. ¿La compra? Shhh, este sitio lo compro yo. Aquí pongo yo unos hotelitos y si no, pongo un salón de hueco y me harto de ganar dinero. ¿Habéis pensado? Una casa de hueco que es lo que te da dinero. Empresa de limpieza. ¿La compra? No, no la compro porque es un servicio público y los servicios públicos no me dan beneficio. Anda con la gestora. Así ganas tú el juego sin gastar, ¿eh? Que los servicios públicos son muy importantes. ¿Tú, ruñuelo? ¿Lo compras? Lo compro, lo compro y allí, pero casas no monto ni una. Allí lo que monto yo es un campo de go. ¿Un campo de go? ¿Y quién va a ir a un campo de go? Con mi amigo y... Tú siempre con tu grupito de tu amiguete. Doscientos euros, la banca siempre gana, venga. Agua. Lo compro, lo compro. Os voy a meter una subida que os vaya a enterar. Doscientos euros por ahí. No, ese barrio no lo quiero. Ahí no compro yo. Quitad ahí esas casas que pongo en un hotel. Es el mercado, amigo. Como saques un cinco no tienes para pagarme. Game over, my friend. La política municipal no es un juego. El derecho a la ciudad. El derecho a la vivienda es innegociable. Hemos evitado más de mil desahucios, gracias a la Oficina Municipal en Defensa de la Vivienda y Vincorsa. Porque las personas deben estar en el centro del gobierno municipal. Esas personas que hacen ciudad. Esas personas que habitan los barrios. Nuestros barrios. Todos los barrios. Promoviendo una ciudad más limpia y sostenible. Contando con la participación de vecinos y vecinas. Construyendo una ciudad más amable, educadora, solidaria y cuidadora. Abrimos nuevos equipamientos y recuperamos servicios públicos de su privatización. Queremos turismo de calidad. Turismo sostenible que posibilite el derecho a la convivencia, a la vivienda y a salarios justos. Queremos una Córdoba en igualdad y libre de violencia. Queremos seguir equilibrando los barrios. Garantizando la igualdad de acceso a los recursos municipales. Cuidando a las personas que peor lo están pasando. Haciendo una ciudad sostenible y en la que la ciudadanía siga siendo partícipe de lo público. Te queremos a ti. Contigo hacemos Córdoba. Vota Izquierda Unida.